Señores, hoy ganó el cine. Solamente quiero que dimensionen, aquí tenemos unas cosas. Acá tenemos más cosas llenas, repletas y ahorita en un reel de Instagram les enseño qué es. Banda, les voy a compartir el día de hoy. Todo lo que conseguimos con mi hermano Víctor, la pantalla grande, YouTube. Chequen qué joyitas tenemos aquí. Y Star Wars, el orfanato, varias joyitas aquí, aquí en nuestra edición de Dune. Más Star Wars, más DVDs nacionales, 4K y esta cajita de Real Heroes que se va a llevar mi hermano hasta California. Oh yes, chequen, no, bueno, qué joyitas. Esto todavía no acaba señores, lo que les voy a mostrar me dejó más estupefacto que nada. Y acá, acá, este señor, aquí está todo lo que nos trajo. Todo lo que nos trajo. Chequen nada más todo lo que nos trajo. Protectores para slipcovers. Todos Blu-rays, 4K, Criterion, slipcovers. No, no, no puedes. Alguien díganle algo a este hombre, díganle algo, díganle algo en serio. Díganle, dígansele. Gracias.